jb you should take it slow I got a shot, I got a shot I got a shot where is the squad? I know it's coming where is the end? I don't know Aca enfrente le dieron el balpone Que era pobre, ni un arma Bien, con Navallesta le va a romper el perito Ya, entonces los chilenos van a rematar el toque No, 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 no Que era un minidembre Que era una minidembre Que era un minidembre Que era un minidembre He quedado a ocupar sola y y y y y y y y ¡Vamos! 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 Lo robé aquí no, 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 no ¿Qué está haciendo? Se ve detrás de ahí Si, se ve el... ¡Suscríbete al canal! 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 la 5 5 5 5 5 5 5 5 Le rompí, hola Déjame traerlo Acá tengo cinco balas Quiero Necesito más Necesito una mira más larga Va por porro Voy a tomar Ay la mierda Excelente trabajo ¿Por qué no me dijeron que había una por tres? Esta es la mira favorita mía, hola Yo te ayudo Fiergas Bajándose la vida Ah hijo de puta, vuelve a caer Está grabando Gigi Estoy grabando el teléfono No te hace el logro Opa Tiene que irte ahí, le da un tiro al lado Cuántame acá, acá Acá Es la pena que le gole Olé Olé Puta Opa 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 No juega Opa Disparay No más Disparay No más Queda todo tipo, ¿verdad? Mira Seguí nomás, seguí nomás, el tercer día Me voy a decir vos Levanto así vos Curale, curale, dono Te digo si viene Levanto Dale, quiero ahora Y viene No, 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 no No, 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 no Salí de ahí porque va a tirar bomba Tiene que yo Me clavó una bomba hijo de puta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué ratas que eran Como se vinieron a meter, boludo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tienes que salta igual a todos Tienes que salta igual a todos Pero ahora hasta que... Ya no Aquí ya no No, no No, no No, no No, no la bola cagate al campero corte ve por si ah no que una hora corto ya donde esta el por el sonata creo me dio un tiro le veo por el sonata ah no le veia excellent work y y me bloqueo si sin corte es el mejor mas se va a escuchar como hablamos a la mayoria de gente le interesa a la mayoria de gente le interesa a la mayoria de gente le interesa a la mayoria de gente un grabador en la caba a la mayoria de gente a la mayoria de gente le interesa pero no imagino tengo a dole voy a mirar por hasta arriba si no hay alguien si y ahí hay que traslado tu nombre vale de un canal tipo yo dejé una actividad estaba pensando en hacer un video asi tipo pero puedo mejorar en el rush yo no es tan bueno ni que emite pero hay muchas cosas que te puedo ayudar ese walker me li me li trae el coche voy a tomar peña y si si le explotaron si 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 aca pari aca 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 porque esos de arriba no van a ser frotados la roca me gira ahora si creo que si aca 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 Que boludo Que tiro le di, dios mio Me vendió un nivel ahí Ah, mi cámara tiene la haja Acá hay otro Ay amigo Si esta grabando amigo Venga, 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 rápido, rápido Venga, 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 venga Vamos a hacerlo rápido, rápido, sigan Ya que están dos noqueados Ahí le mataron a mi camper Ahí le mataron a mi camper Ahí le mataron a mi camper Si, eso hay que tener cuidado Dale veo uno Regalito Lo he comido Derecho, lo voy a dar esta vez ¿Te apedé casco? No, 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 no Entré, entré, entré Entré, entré, entré Ahí le mataron a mi camper ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no No, 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 no No, 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 no